Un lugar debilitado al acecho de la guerra Su destino ya sellado por el arma que le encierra Los pesares de la arena garantía cargar Por la orden de ese líder este tuvo que aguantar Despidió a su madre sin siquiera conocerla Siempre te protegeré, se selló así la promesa Creció bajo la protección de su manto de arena Y el temor y pánico de cada ser en esa aldea No conocía las heridas pero conocía el dolor De vivir en soledad se partía su corazón Sin percibir el cariño sintió el más puro rencor Cuando de quien más quería vino la peor traición Amarga revelación que vivió en ese momento Una ruid mentira impuso un simple experimento Aterrado del pasado sin entender la razón Que lo hacía diferente lo hizo perder el control Y así pasó varios años en condena Él debía de cuidar su vida a buscar arrebatarla Y así creció entre sangre y muchas penas La marca que tendría para siempre recordarla Manto de sangre y arena En su alma muchas penas Las heridas del corazón Tuvo que sanar con amor Haciendo frente a su destino Tomando un nuevo camino Por ese chico que lo cambió Pudo al fin curar el dolor Fue enviado a un examen que escondía su misión Mostrando su lado sádico lo hacía sentir vivo Despojado de cualquier resquicio de compasión Aniquilando a cualquiera si no fuera su objetivo Sin haberlo esperado allí su vida cambió Conoció a ese chico con coraje lo enfrentó Ese ninja tan distinto a la vez tan similar Le mostró un camino diferente que tomar Que sentirse acompañado siempre era mucho mejor Para sentir el amor el remedio a su dolor Que ser solo egoísta no era mejor solución Que cuidar a las personas que están a su alrededor Y cambió, cambió de forma radical Salvando a ese que estuvo a punto de matar La gente que lo temía lo empezaba a respetar Y hasta llegar a lo más alto Gana no pensó en parar Mato de sangre y arena En su alma muchas penas Las heridas del corazón Tuvo que sanar con amor Haciendo frente a su destino Tomando un nuevo camino Por ese chico que lo cambió Pudo al fin curar el dolor Con la convicción de no repetir la historia De que alguien más deba vivir sus memorias Para cambiar el destino Para salvar a su amigo Debía comandar y derrotar al enemigo Esa guerra lo topó nuevamente con su padre Para que la verdad al fin pueda revelarse Para tener entonces su corazón en paz Y así entregar todo por salvar a los demás Muy buena gente No olviden dejar su me gusta si les gustó este rap Tampoco se olviden de pasar por mi canal secundario Y por mis redes sociales Que están acá en pantalla y abajo en la descripción En fin Los saludos de Facebook de esta semana van para Laura Sofía Moreira Valentín Alcaraz Andrés Sares Axel Gómez Y Emilio Pérez Los saludos de Twitter van para Gustavo Díaz GD Zama Gamabunta González Elia G Draco GFX Y Dania B195 Si quieres un saludo en el próximo video Nada más tenés que compartir La publicación que va a estar fijada en mi página de Facebook Y darle me gusta a la página O darle retweet al tweet que va a estar fijado en mi Twitter Y seguirme por ahí Un saludo gente ¡Suscríbete! Hasta lo más alto de su aldea Hasta que toda la gente ahí lo reconociera Un Noichi poderosa Poseedora de dos colas La inigualable estratega que todo el mal con voluntad confronta Un duro entrenamiento A una tan corta edad Lo que la desarrolló la hizo tan fuerte capaz y sagaz Un chino excepcional ¡Suscríbete!